Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser breve porque ya algunos de mis pares ya han manifestado y han adelantado su voto positivo al proyecto que se está analizando. La verdad que no es agradable este tipo de situaciones, pero cuando la situación amerita este tipo de leyes, de intervenciones, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Considero positivo y comparto la decisión que tomó el gobernador de la provincia remitiendo este proyecto y así que vamos a acompañar acá desde esta banca. Si bien ya lo manifestó el miembro informante que integra el bloque al cual represento y también formo parte, compromiso por Salta, es destacar dos situaciones distintas. En el caso de la situación judicial del intendente del municipio en cuestión, bueno, es algo que la justicia determinará y resolverá oportunamente. Pero la situación institucional y la situación social que puede generarse en el municipio de Rivadavia, Banda Norte o Estación Morillo, amerita nuestra intervención. Y bueno, así que por este lado voy a acompañar con mi voto positivo y también, señor presidente, solicito que el cuerpo vuelva a plenario y que las versiones expresadas por los distintos senadores que han hecho uso de la palabra se consideren como fundamentos y dictamen de este proyecto. Gracias, señor senador.